Un honor poderles presentar a la doctora Brigitte Baptiste. Ella es bióloga colombiana, experta en temas ambientales y de biodiversidad en Colombia, exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actual rectora de la Universidad EANA. La doctora Brigitte se graduó de la Universidad Javeriana, realizó una maestría en conservación y desarrollo tropical en Gainesville, Universidad de Florida, en 2001 y 2002 como becaria de Russell Train, adelantó estudios adicionales de posgrado en ciencias ambientales, economía ecológica y manejo de recursos naturales, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Recibió un PhD honoris causa en gestión ambiental del Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, en 2016. Recuerdo a todas las personas que nos acompañan que las hojas de vida completas de cada uno de nuestros panelistas las vamos a encontrar en la página del Departamento de Bioética de nuestra universidad. Doctora Brigitte, un gusto tenerla con nosotros, bienvenida, y bueno, el auditorio es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia, un agradecimiento muy grande a la Universidad del Bosque y por supuesto a Constanza como presidente del Consejo de Bioética, al doctor Escobar que hace mucho tiempo no lo veo, pero espero que esté muy bien y que nos podamos encontrar en un futuro cercano. Y por supuesto a mis compañeros panelistas y al doctor Arturo Líbano, que prácticamente agotó en su interpretación la perspectiva de análisis que debíamos compartir, pero bueno, eso implica un reto muy interesante para los demás. Concuerdo en gran medida con su interpretación evolutiva, tanto de la condición ecológica planetaria como de la emergencia o la aparición del coronavirus, los factores ecológicos que desencadenan la zoonosis y la pandemia, y en general con la perspectiva obvia de que este acto o este hecho nos tiene que hacer revisar profusamente la, sobre todo la inserción de lo humano en el mundo del presente y en el mundo que se avecina, y yo no puedo contar con un plazo muy largo de máximo 80 años para poner una frontera o un horizonte relativamente sensato, porque la bola de cristal no existe y ya es difícil pensar en el 2050. Y también voy a empezar llevándolo a la contraria para promover el debate en el sentido de que el coronavirus no fue el que nos confinó. El coronavirus, estamos en este momento, digamos, los efectos del coronavirus que estamos acusando son una decisión política de los seres humanos que nos confinamos a nosotros mismos. Un hecho que por primera vez se logra acceder a escala global con base en los datos de la ciencia y del conocimiento adquirido en ecología, en epidemiología, en infectología de los últimos años. La gripa de hace 100 años tuvo eventos de cuarentena, hubo intentos y experimentos por un lado y por otro, pero desde la peste negra, que es donde se origina la palabra cuarentena, nunca habíamos tenido tanto conocimiento acerca de una perturbación ecológica de este tamaño, de su potencial, estaba predicha, predicha por todas partes. No solo Bill Gates, Bill Gates utilizó unos textos y unas investigaciones que ya estaban en la OMS y ya estaban en todas partes. Sabíamos que por los niveles de crecimiento de la población, por los niveles de agregación urbana, de la población humana, por los niveles de transformación ecosistémica, era absolutamente previsible que nos atacara una infección de carácter respiratorio y lo único que no sabíamos era cuándo ni de qué intensidad. Y obviamente no escuchamos, ahí, aun cuando todas las alertas estaban prendidas, no escuchamos, pero la capacidad de respuesta del mundo, insisto, fue, algunos dicen que demasiado lenta, piensen comparativamente, insisto, en temas históricos, y nos recluimos o tratamos de responder muy rápido. Nunca antes había habido más de, probablemente, 100 millones de investigadores trabajando en el desarrollo de terapias y de una eventual vacuna simultáneamente en contextos de competencia y colaboración distintos, pero pues realmente tenemos una comunidad global publicando casi que en tiempo real sus papers sobre la estructura molecular, sobre las condiciones de reproducción del coronavirus, sobre distintos temas, y además hay una aceleración de las decisiones políticas también muy, muy sincronizada con la ciencia. Me decía un colega uruguayo que decía, mire, yo tengo 70 años y es la primera vez que veo estados tan sincronizados con sus comunidades científicas, con paneles de expertos tratando de guiar la respuesta. Claro, hay líderes como el presidente Bolsonaro, como otros que insisten en desconocer esas recomendaciones, pero es obvio que hay unas razones ideológicas, que hay unas razones de conveniencia, de interés, que hacen que las recomendaciones científicas sean completamente contrarias a su voluntad o a su programa. Le ha costado dos ministros de salud al señor Bolsonaro en los últimos 50 días y el presidente Trump insiste en tomar una droga que es patentemente peligrosa, que ha sido desestimada por todas las academias. Pues allá él con sus terapias alternativas, pero por supuesto siempre preocupa un poco un presidente que tiene una potencia de esa cualidad en ese plano. Pero bueno, nadie está exento de que eso suceda, que esos son los avatares del poder. Entonces, insisto, nos recluimos por voluntad propia con base en nuestra propia interpretación de los hechos y de las trayectorias de transformación ecológica. Y en este momento estamos abocados a una serie de decisiones muy interesantes. Primero, a reconocer que nuestro modo de vida y nuestra medicina y nuestras decisiones sobre la vida y la muerte estaban ante todo orientadas a casi que garantizar la vida eterna y a desconocer el hecho de la muerte y de la destrucción como eventos necesarios de la renovación planetaria. Y eso tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías médicas, de muchas perspectivas, no solo para evitar el sufrimiento, sino para prolongar indefinidamente la existencia, al punto de que cuando llega la pandemia y tenemos que reconocer que la gente se muere y los mismos ancianos que están más expuestos, les dicen, pero no se preocupen. Si corremos riesgos, somos adultos, queremos tener la posibilidad de decidir de qué forma o qué clase de riesgos vamos a correr. Es uno de los retos más grandes de la ética contemporánea. Le damos agencia al virus, pero le quitamos agencia a los mayores de 60 años, lo cual plantea problemas importantes en la distribución, digamos, de decisiones y de la distribución de la libertad. Hay una discusión importantísima sobre la libertad que el coronavirus, la COVID-19, ha detonado, que pues por supuesto seguirá siendo objeto de discusión durante mucho tiempo. El otro efecto interesantísimo de la COVID-19 es que lo contrarrestamos en gran medida apelando a sus mismas cualidades. El coronavirus se alimenta, por decirlo de alguna manera, de la conectividad y de la abundancia de humanos, de manera que pues avanza sobre nosotros para usarnos como su medio de reproducción y pues sin conciencia hace lo que hace un agente epidémico. Contagiarse, trasladarse de cuerpo en cuerpo y evolutivamente anda en el equilibrio perfecto entre ser un virus demasiado letal, que no es bueno para su propia reproducción y dispersión, o sea, un virus demasiado suave que acaba desapareciendo porque los sistemas inmunológicos lo contrarrestan. En este caso, pareciera que la evolución ha producido una cepa o un virus que está exactamente en el punto o dentro de un umbral de persistencia muy interesante para el virus, no para nosotros, que somos sus víctimas. Pero entonces decía que nosotros hemos apelado en respuesta a las mismas condiciones, pero con nuestra tecnología. Gracias a la pandemia, entre comillas, gracias, recurrimos a masificar las comunicaciones virtuales y estamos aquí por eso, porque en menos de dos meses el número de personas vinculadas a las redes y al uso de Wi-Fi, Internet y demás se ha quintuplicado en el mundo. El uso de dispositivos y de programas de comunicación también se ha disparado y la innovación en ese sentido ha sido la más grande de la historia. Es decir, en menos de dos meses acudimos a construir un ecosistema digital altamente conectado donde circula toda la información posible que existe sobre el virus. Es decir, si usted quiere bajar el mapa genético o el molecular del virus, lo puede hacer y puede utilizarlo para trabajar. Puede conectarse con los científicos de investigadores de Australia o con los de Filipinas o con los de Francia en tiempo real para decir, miren, aquí encontré esto y evaluemos estas cosas. Y esto es increíble, es increíble porque nunca antes la humanidad había estado tan conectada y había utilizado tanto su capacidad tecnológica para responder, digamos, en sus mismos términos pero con cualidad humana a una invasión biológica. Ahora, esa respuesta nuestra, por supuesto, tiene más efectos porque necesitamos construir ordenadores, necesitamos ampliar la red de 4G a 5G, necesitamos lanzar cohetes y poner satélites en órbita, necesitamos dotar a nuestros teléfonos inteligentes de mejores baterías, necesitamos entrenar técnicos y expertos, en fin, el paso no es trivial. El virus nos empuja a responder con lo que los humanos hemos hecho toda la vida y es innovación tecnológica, innovación en las prácticas e innovación en los modos de vida, por supuesto, no solamente en tecnología material, sino también medidas de aislamiento, medidas de comportamiento. Pero fíjense ustedes que el aislamiento no es una medida grata, no estamos contentos ni con estar encerrados ni con no podernos abrazar y dar besos. Y no vamos a dejar de hacerlo una vez la pandemia haya disminuido. Lo vemos en las calles. La gente no logra entender en su comportamiento cotidiano por qué está incurriendo en riesgos, y no solamente en Colombia, en todo el planeta. Se requiere una autoridad centralizada con un ejército vigilante, como en China, para que las personas, digamos, cedan esa soberanía, pero en una cultura que nunca fue, digamos, que sí fue de espacios abigarrados, pero no fue de contactos físicos. En fin, hay muchos elementos para seguramente discutir, para analizar, por ejemplo, cómo los suecos ahí van resistiéndose a adoptar las mismas medidas de los demás países con unos niveles de contagio altos, pero pues con una capacidad de sistemas de salud también muy altos. Ahora, la otra respuesta que ha provocado el COVID es una respuesta de los estados para fortalecer los sistemas de salud pública. Y eso es impresionante, cómo una entidad tan pequeñita también hizo, creó una revolución de los sistemas de salud, porque a todos los países les tocó mover presupuestos gigantescos para dotar camas de unidades de cuidados intensivos a sus hospitales, les tocó generar aplicaciones para el seguimiento de los virus, dispositivos y protocolos para tratar con bioseguridad a los pacientes en los hospitales, en los aeropuertos, en los terminales de buses. Todo lo que está sucediendo ahora nos lo ingeniamos como una respuesta rápida en 15 días. Nunca en la historia la humanidad había hecho una revolución tan grande para poder ajustarse a una entidad que realmente ha sido muy poco letal, dependiendo de los países, dependiendo, pero hubiéramos podido tener un virus con un grado mayor de letalidad y estaríamos bastante más asustados. Como si hubiésemos, ahí sí, como si la madre naturaleza existiera, nos hubiera dicho, miren, les voy a mandar la prueba perfecta para que se alisten a lo que les puede venir dentro de 5, 10, 20 años con el cambio climático. Entonces, yo creo que lo que ha desencadenado la pandemia es un ejercicio de adaptación y de prueba de las capacidades institucionales y culturales de toda la humanidad en buena hora, en buena hora porque, pues, por supuesto, nos ha dicho ustedes han descuidado a un gran contingente de personas, lo han condenado a la pobreza, lo han puesto en condiciones de vulnerabilidad y, pues, todas esas personas que están sufriendo la inequidad y la asimetría de derechos, pues, van a ser víctimas predilectas de una pandemia. Pero también nos ha dicho, eso va a afectar el desempeño económico de las naciones, va a afectar a las empresas, va a afectar las posibilidades de hacer cosas en el futuro. Entonces, y para concluir, quisiera que la reflexión sobre la continuidad de la evolución que nos plantea de manera tan interesante el doctor Leabano, nos permita conectar con ese ecosistema emergente inevitable que estamos construyendo los seres humanos y que sigue atado a nuestro ingenio, que sigue atado a nuestra capacidad de comunicación y desarrollar reglas e instituciones porque no hay vuelta atrás, no hay manera de plantear que 8 mil millones de personas nuevamente se conviertan todos en agricultores y recolectores o que dejen de hacer minería o que dejen de intentar convivir en ciudades de 8, 10, 12, 14 millones de habitantes. Podemos hacer muchas reformas y tenemos que hacerlas, tenemos que hacer una transición energética, eso ya lo sabíamos, casi todo lo que pensábamos que se necesitaba para una humanidad sostenible sigue vigente y probablemente lo que ha hecho la pandemia es plantear unos términos de emergencia y mucho más que nos presionan mucho más porque no tenemos como algunos pretenden o pretendían antes de la pandemia hasta el 2050 para ver si medio cambiamos nuestros hábitos hasta el 2080 para ver si dejamos de utilizar el automóvil o decir todas esas narraciones que dicen es una transición de tres generaciones y que cuando ya vaya a seis grados de temperatura más en el planeta de golpe estaremos en condiciones de cambiar. Entonces la pandemia nos dice qué pena yo soy el anuncio el profeta y si hubiese que dar reagencia a esta entidad sería para darle las gracias.